Hoy en cada peluche, en cada rosa estás allí Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños del Gato Gato Producciones cumple séptimo aniversario Ya llegó a los 7 años, ya está viejo, ¿no? Sí, más nada Llegará a los 15, yo creo que sí Cuando se trabaja con Esmero como Gato Producciones, Mauricio Delgado Se llega no solamente a 15, sino a 30 y 50 años Un abrazo fuerte, Mauricio, de parte de los Úfalos de Ecuador